Vamos a interrumpir brevemente el farmeo de equipamiento para hablar sobre algo muy importante, es decir, prioridad absoluta. Todos los días me llegan preguntas de Cacessin, sigo tirando, Cacessin, tiro por esto, Cacessin, saco a este personaje. Y a pesar de que son respuestas que ya he respondido valga la redundancia en varias ocasiones, pues aquí hay un vídeo en específico para hablar de por qué no deberíais tirar y por qué no deberíais hacer exactamente lo que yo he hecho. Y es que dentro de poco veréis calentaditas, porque hemos tirado bastante al final aquí en el canal. Y básicamente lo que está por llegar, porque sí, evidentemente este juego ya tiene bastantes meses en sus versiones asiáticas, en este caso versión en japonesa y coreana. Y por supuesto, lo que ha llegado en esas versiones también lo tendremos nosotros y nosotras. Con lo cual, hay que estar preparados para algunos personajes. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esos personajes, vamos a ver qué es lo que va a llegar en un futuro que tan importante es y por lo cual deberíamos guardarnos las gemas. Pero no sin antes invitarte a que te suscribas. Te agradecería muchísimo que te suscribieses al canal, que hay vídeos todos los días de Black Clover Mobile, un mínimo de dos, y espero que os esté gustando una absoluta barbaridad. De verdad, sigo diciendo que gracias por el apoyo, gracias a estar por ahí todos los días. Gracias, seguimos en directo todos los días también en Twitch, a veces en YouTube también, que suelo abrir directo de vez en cuando. Pero os animo a que me sigáis por mis redes sociales, que las tenéis por ahí abajo en la descripción. Lo primero y antes de nada, vamos a hablar de lo que está confirmado, qué es lo que va a llegar dentro de bastante poco a Black Clover Mobile y para eso nos podemos ir directamente a lo que serían las redes sociales oficiales de Black Clover Mobile. Para ello, pues dame un segundito que las estoy buscando. ¿Por qué? No las he buscado antes. Pero si nos paseamos un poco por lo que sería el Twitter oficial, por el Twitter oficial de Black Clover Mobile, en este caso el de Latam, vamos a ver por aquí que ya está confirmado el siguiente personaje. Pero ojo, porque Lich no viene solo, sino que viene bastante bien acompañado tanto de Raya como de Beto como de Fana, o eso es lo que supuestamente va a ocurrir. Sí que es cierto que recientemente de la única forma de la que nos han hablado de Lich es de él en solitario, pero a priori este personaje debería llegar junto con los personajes que os estaba mencionando. Ya lo puse el otro día por Twitter, Lich es un auténtico monstruo, es posiblemente, si no el mejor, top 3 personajes verdes dentro del juego, pero con Lich pasa exactamente lo mismo que lo que pasa con el resto de personajes que hay actualmente en el banner permanente o incluso en el banner promocional de Black Clover Mobile. Y es que el Yami rojo, el Yami que no es el Seasonal, es un personaje buenísimo. De verdad, es realmente espectacular. Pero aún así, muchísima gente me pregunta, ¿Hace sí? ¿Me recomiendas tirar por él? Y la respuesta es, no. No tiréis por este personaje a no ser que tengáis intención de meterle dinero al juego. Os lo he dicho muchísimas veces, esto es un juego gacha y lo más normal, lo más habitual es que si os ponéis a tirar como locos a todos los banners, que no vayáis a conseguir a la mayoría de los personajes. Esto no es como muchos otros juegos, bueno, que es un juego gacha, que es habitual esto, o sea, por norma general, nos tenemos que preparar, tenemos que ahorrar para momentos X, en los cuales vienen personajes más poderosos y, pues bueno, tirarle lo máximo posible a estos personajes. Pero es que no solo únicamente es esto. Yo os he mencionado que deberíais tirar a los personajes Seasonal. ¿Por qué deberíais tirar a los personajes Seasonal? Porque son personajes que van a tardar mucho más en aparecer. Actualmente, estos personajes Seasonal de la Seasonal 1, después de 6 meses respecto a su salida, han vuelto a aparecer en la versión japonesa. ¿Cuándo volverán a aparecer en la versión global? No lo sabemos, pero ya sabemos que van a volver, cosa que antes realmente no sabíamos. Pero la cosa es que estos personajes no se pueden volver a sacar en ningún otro banner hasta que vuelvan. Con lo cual, por ello, tienen prioridad. Porque por mucho que sean mejores, peores, etc., el hecho de que aparezcan muy poco dentro del juego, pues ya les da una importancia bastante relevante, ¿no? No pasa lo mismo con Yami Rojo. Y es que en cuanto Yami Rojo desaparezca de su banner, o desaparezca el banner de Yami Rojo, es más, cuando aparezca Lich, nuestro colega Yami Rojo estará dentro del banner de Lich. ¿Eso significa que tengo que tirarle a Lich para que me salga Yami Rojo? No, ni muchísimo menos. Pero eso significa que conforme vaya pasando el tiempo, teniendo en cuenta que estos personajes aparecerán en futuros banners y, de hecho, estarán también en el banner permanente, os acabarán saliendo. Por supuesto, no os voy a decir, no os voy a negar, no os voy a decir que no lo hagáis. Si es vuestro personaje favorito, irá. Para eso está el juego. Disfrutad. Evidentemente, yo no vengo a deciros que no tiréis bajo ningún concepto. Si os gusta muchísimo el personaje, este es el mejor banner para sacarlo, por supuesto. Pero tanto Yami como el resto de personajes que estáis viendo por aquí abajo, los magos SSRs del juego, son personajes que con el tiempo acabaréis consiguiendo y no creo que merezca la pena gastar muchas gemas en personajes de este estilo, que al final, pues bueno, no son personajes promocionales excesivamente raros, como serían los Seasonals, que aparecen una vez al mes y que no volverán a aparecer hasta saber cuándo, o como el personaje del cual os voy a hablar el día de hoy. Así que sin más, teniendo en cuenta esto que os acabo de mencionar, teniendo en cuenta que ya os he dicho que no recomiendo tirar ya no solo a Yami, sino a Lich, a Raya, a Fana, a Beto, a Cajono, a Kiato, a muchos personajes. Es decir, no os recomiendo tirar esos personajes. Si sois personas que sois free to play, es decir, que no tenéis intención de meter a Tino en el juego, lo mejor que os puedo recomendar es uno, que solo tiréis a personajes Seasonals, salvo una excepción. Y esa excepción son los personajes festivals, porque realmente no sabemos aún cómo llamarlos, como podría ser el nuevo Blacasta, que está por llegar, y de hecho ese es una excepción bastante más importante, porque ya hablaremos de él un poquito más adelante en la versión japonesa, que me meteré directamente única y exclusivamente para hablar sobre él. Pero vamos a hablar de los personajes festivals, como sería Julius Novacron, el bueno de Julián. Y es que Julius es un personaje muy especial, dado que no es un personaje como Lich, como Yami Rojo, como Fana, es un personaje que ha aparecido única y exclusivamente en su banner, y no ha vuelto a aparecer hasta ahora en la versión JP, aproximadamente dos meses después. Julius apareció en una celebración, más o menos por el mes 4 del juego de la versión japonesa, no os lo podría asegurar, tendría que revisar mis apuntes y tal, pero básicamente entre el mes 3 y el mes 4 de la versión japonesa, y ya nos dijeron en su momento que era un banner especial, un banner cuyo personaje, pues evidentemente al ser el rey mago, pues daba bastante hype, daba bastantes ganas de sumonear, pero no solo eso, nos avisaban que este personaje, al igual que los seasonals, no pasarían al banner permanente. Recordad que los seasonals sí que pasan durante muy poco tiempo al banner permanente, básicamente entre lo que dura una season y otra, suponemos que también pasará exactamente lo mismo cuando termine este banner seasonal, que estos seasonals en cuestión se irán al banner permanente durante una semana, dos semanas, quién sabe, pero Julius es la excepción. Julius no está en ningún banner que haya salido posteriormente promocional, es decir, no ha estado en el banner de la reina de las brujas, no ha estado en el banner de Fana Awaken, no ha estado en el banner de... no sé quién ha salido después de Julius, la verdad, del Beto Dispair, por ejemplo, no ha estado en el banner de Juno, no ha estado en el banner de Langris, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que conseguir a Julius, ojo, a Julius, debería ser la prioridad. Insisto, ya sabemos que los seasonals van a volver, también sabemos que Julius va a volver, pero al final los seasonals tienen una mecánica muy importante, que ya sabéis cuál es, la mecánica de nada más y nada menos que la puerta del encuentro. Una mecánica que nos permite coger a elección, agarrar a elección, al seasonal que nosotros o nosotras queramos de cada una de las seasons. Recordad que si ya habéis hecho, estáis avanzando en vuestras misiones avanzadas, conseguiréis de forma totalmente gratuita una llave, con la que conseguiréis abrir la puerta de la season 2. Así que vamos a poder conseguir de forma garantizada a los siguientes personajes de la season 2. ¿Cuáles son esos siguientes personajes? Pues evidentemente, os los muestro por pantalla y ya sabéis que es uno de los personajes con los que más pesado me he puesto. Sería Noel, sería, donde está por aquí, el Juno de verano y sería también el Ghost de verano, que debería estar por aquí, si es que no lo pierdo. Estos tres personajes son increíbles, con la importancia, con la especial hincapié en Noel, que desde un primer momento os había dicho que es el mejor personaje del juego. Evidentemente, hay cosas mejores e insisto, precisamente Julius es una de esas cosas mejores, no tiene ningún tipo de sentido este personaje, de verdad, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, de hecho, es probable que hablemos sobre él en un videíto aparte para que sepáis la importancia que tiene este personaje, pero Noel es un personaje que básicamente lo hace todo, suportea, ataca, pega, defiende, es espectacular y por supuesto es uno de los que tendríais que sacar. De hecho, si no tenéis intención de tirar a las y son dos, es obligatorio, sí o sí, que sacáis, que soquéis a Noel con su, con la llave, ¿no? Juno es un personaje decente, estaba bastante bien, pero no destacaba por encima de tampoco muchos otros personajes dentro del juego, al final su rol como debuffer lo podíamos cumplir con otros personajes, sí que es cierto que como personaje debuffer verde, honestamente, tampoco sabría decir qué mejores alternativas tendrías. es muy buen personaje al fin y al cabo, no es un personaje por el cual vayamos a buscar hacer redroll o vayamos a buscar sacar sí o sí, pero es un personaje que cumple bastante su función y por el otro lado, Ghost como personaje supporter azul sí que estaba bastante bien, pero evidentemente tiene la pega, entre comillas, de que realmente William es una auténtica bestia y no nos hace falta tampoco un supporter azul distinto a William, ¿no? Más adelante, bueno, sacar a Ghost puede ser bastante bueno, de hecho, para farmeo creo que es algo mejor para que negarlo, pero la cosa es que simple y llanamente pues William ya cumple muy bien su función, ¿no? Así que teniendo en cuenta que Juno y que Ghost son dos buenos personajes pero que tampoco son excepcionalmente buenos, un personaje como Noel que lo hace absolutamente todo y que nos va a complementar muy bien el equipo rojo, pues es el único personaje de esta season que sería prácticamente obligatorio. ¿Cuál es el problema de Noel? Que su pasiva realmente es muy top, es decir, la pasiva que desbloquea cuando consigue los dos dupes es algo que merece la pena tener. ¿Cuál es el punto positivo? En el sentido de más allá de que necesitemos la pasiva, ¿hay alguna forma de conseguir la parte de sumoneando? Por supuesto. Y ya lo sabéis que esa forma de conseguirlo sería con los dupes generales que precisamente también conseguiremos uno al completar las misiones avanzadas. Estos dupes generales, los cuales ya tendréis al menos uno de haber avanzado en las misiones, de haber avanzado en la historia. De hecho, si me voy a mi pestaña de magos y me voy a cualquier personaje, veréis que le puedo dar un dupe. Se lo puedo dar a este Yami, se lo puedo dar a Lotus, se lo puedo dar a quien quiera. Recordad que son dupes generales, con lo cual, me voy a meter en todas las pestañas menos en la que toca. Recordad que se lo podéis dar a cualquier personaje, con lo cual, pues estas piedras van a ser un muy buen target de cara a Noel. Con lo cual, teniendo en cuenta que viene Noel, teniendo en cuenta que más adelante no sabemos cuándo vendrá, bueno, tampoco sabemos si vendrá Noel, pero teniendo en cuenta que la Season 2 debería ser Noel, teniendo en cuenta que posteriormente vendrá Julius, ¿mi recomendación cuál es? La Season 2 es muy buena, pero sobre todo por Noel. Si sois personas, insisto, que no tenéis intención de meterle dinero al juego, a Noel la sacáis de la llave y le dais un par de dupesillos. Le dais un par de dupesillos con estas moneditas de aquí, ¿vale? Con estas. Le dais este par de dupesillos. Y posteriormente, cuando llegue Julius, se lo tiráis todo. Evidentemente, en el barrio de Julius no estará Noel, no estará hasta Seasonal, no estará Juno, no estará Charmy Seasonal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estarán todos los demás. Me refiero a Leech, Raya, Beto, Fana, este tipo de personajes que acabarán apareciendo en las próximas semanas y que saldrán antes de Beto, ¿no? De Beto, perdón, de Julius. Con lo cual, mi recomendación sería esa. Hay que estar preparados para ese momento, es muy importante. Por supuesto, si sí que es cierto que sois low spender, que gastáis algo de dinerillo en el juego, que no os molestaría invertir algo de pasta en el momento en el que llegue Julius, vuestra rotación tonta al banner Seasonal nunca viene mal. Insisto, son personajes que tardarán bastante en volver, de hecho, han tardado bastante más en volver que Julius, más de seis meses en el caso de la Season 1, 5 la Season 2, 4 la Season 3, etcétera. Y por supuesto, son personajes que es interesante tener, ¿no? Es interesante sacar. Así que en el caso de que tengáis intención de meterle dinero al juego, una rotacióncilla loca, a la Season 2 podría estar bastante bien, pero en el caso de que no queráis hacerlo, insisto que la mejor opción sería ahorrar para Julius. Como siempre, la última decisión es vuestra, así que espero que me dejéis en los comentarios qué pensáis hacer. Pues bueno, yo voy a tirarle una rotacióncilla a esto, tal, o voy a tirarle 3, 4, 5 multis a esto y guardar por Julius. Pero insisto, cuando llegue Julius, mínimo una rotación, guardad una rotación para Julius porque va a ser muy importante. ¿Cuándo saldrá? ¡Ah! Ya veremos. Pero el Rey Mago se tiene que sacar. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así no olvidéis darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile, pásate por los directos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chau, chao.